Se llama gente del sombrero viejones Jalas a comprobar Me presento así Somos gente del mayo Puerto en sombrero Todo en tiempo de lado Traigo un equipo Y un orico terciado Si quieren pelear No me agarren cansado Ya mucho viví Ya nadie me ha contado De abajo salí Y el cielo ya ha tocado No siempre fue así Duró un tiempo encerrado Y mucho aprendí De ahí salí lavado Me tachan de sarra Pero me la han pelado Soy la oveja negra Y a muchos he ayudado Desde Culiacán Estamos agarrados Con la letra M Y el bebé jumentado ¡Vale! ¡Vale! De 15 hasta el norte Me miran transitando Andamos discretos Si andamos trabajando También muy flacosos Si andamos cotorreando Arriba, adelante Me miran paseando El Rolex se amarga Que es hora del desmadre Aquí no hay reversa Tan solo pa' adelante Somos de Jalisco Solo quería aclararles Gente del sombrero Y siempre viene al carete ¡Cierre! ¡Me damos viejones!